¡Buenos días, chiques, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Feliz Viernes a todas! ¡Feliz Viernes a todas! Son las 10 y 56 de la mañana. Bueno, llevo aquí desde las... Hoy no he llevado yo a las niñas ni al cole. Llevo despierta desde las 6. Os cuento, así os pongo en situación. Llevo despierta desde las 6, llevo sentada ya un buen rato. Tengo mil agendas abiertas y mil libretas abiertas porque no doy abasto, pero bueno, como podéis ver, todo pintadito en verde, todo pintadito en verde, que eso es buena señal. Tengo muchas cosas que contaros, muchas, muchas, muchas cosas que contaros. Hoy estoy así, sin pintar, sin maquillar, con el moño hecho, porque tengo el pelo medio sucio. Tenemos que hacer la compra grande, grande, grande de semanal, que creo que vamos a ir a Lidl. Bueno, ayer me corté el flequillo. Mirad, lo tengo sucio, pero ahí podéis ver. Me corté el flequillito para echármelo para los lados o así para el medio. Lo que pasa es que ahora no se aprecia porque lo tengo muy sucio. Lo tengo que lavar. Esta vez me ha durado súper, súper, súper poco el pelo limpio. No sé por qué. No me preguntéis, pero me ha durado muy poco limpio, muy poco. Más cosas que os cuento. Estoy así porque tenemos que hacer la compra semanal y cuando voy a hacer la compra semanal me gusta ir en chándal cómoda. Pues eso, para coger bolsas, para cargar peso y para todo. Y creo que voy a ir a Mercadona. Ya lo he dicho. Elena, te repites más que el ajo. Que también estoy así en chándal porque me voy a poner ahora en cuanto vengamos de la compra, que no sé si os la grabaré aquí en este blog o lo grabaré aparte para que no se haga pesado. Me voy a poner a restaurar la silla. Bueno, a seguir, a seguir restaurando la silla. Que lo que estoy haciendo es pues quitarle, me quedan ya dos, quitarle los, el tapizado que es lo que más tiempo lleva, lo más pesado, lo que más suciedad suelta. Estoy muy ilusionada por otra parte porque tengo muchos proyectos en mente que estoy ya meneándome para llevarlos a cabo. Por eso, los proyectos toman tiempo, toman, toman decisiones de miedo y pues eso, todo lleva su tiempo, su riesgo, su todo. Pero, todo lo bueno, como se dice la frase, ¿no? Todo lo bueno empiezan un poco de miedo, pues eso. Luego os cuento. Que comience el blog, que me voy a hacer la compra a Mercadona y ahora ya pues os sigo contando cuando vuelva. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues ya no se nota Y calidad-precio pues no se nota Entonces vamos a comprobar más o menos Una compra que solemos nosotros hacer A ver qué tal Pues de lo que siempre echamos A ver si aquí Porque el Lidl Porque el Lidl Las compras que hacíamos de 100€ Ya no son 100€ Ya son 130€ O sea ya es que las compras de hoy 90€, 100€ Ya son 120€, 130€ Echando lo mismo Entonces vamos a comprobar aquí A ver cuánto más o menos Una cumplilla semanal De más o menos lo que siempre echamos Claro que aquí Pues más o menos Al final hay productos que te gustan más Y hay más variedad de productos Pues echará Más cosas Más cosas Y al final pues te habrá gastado más Pero bueno Relación calidad-precio Y dependiendo de las cosas que echemos Vamos a mirar y a comparar Si está bien Vamos a ver si hemos notado La bajada de precios O si más o menos La cesta es lo mismo que el Lidl Porque el Lidl lo han subido los precios El Lidl o en cualquier otro supermercado Porque está todo incalculable Pero bueno vamos a eso Así que sin más dilación Te voy a poner la gama Te voy a poner la gama Es muy pronto Pero que ya la han puesto 3.65 A 1.40 esto Las piruletas A 1.40 Los vasos Estos todos los años le encantan A 2.20 Y hay de este y de este Las piruletas Las piruletas Bolas Y hay de este Y hay de este Y si ya hay turrones Bueno chicas Acabamos de llegar De Mercadona Y lo tengo ya todo puesto En la cocina Y me dispongo a grabarlo Para mi sorpresa No me ha parecido caro Para todo lo que llevamos Y para los productos Que hemos echado De todas formas Lo voy a grabar vídeo aparte Porque si no Este blog sería eterno Y no se puede Pero lo enseño así por encima Tenemos Una bolsa Bolsa de congelado Lo que veis por aquí Bolsa 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 La leche El aceite El agua grande Que nada más El aceite ha sido 20 con algo ¿Verdad? Así que creo que está muy bien No voy a decir El precio total De lo que me he gastado Ni Pues eso Ni voy a enseñar En profundidad Los productos Porque voy a grabar Para un vídeo aparte Volviendo después De dos años Si justo en la pandemia Dejemos de ir a Mercadona Pues ya dos años y medio Prácticamente O sea En mayo De 2020 De 2020 Dejemos de ir A Mercadona Así que en mayo de 2022 Que ya estamos Han hecho dos años Que dejemos de ir allí Y pues me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Por dos cosas Porque una Me dijisteis que habían bajado Los precios Incluso seguidoras mías Que me veis Que trabajáis en Mercadona Pues que habéis bajado muchísimo En muchos artículos En los precios Entre eso Que han bajado un poquito Los precios Y que Lidl Y otros supermercados Muchos que ya he ido Han subido los precios Porque Lidl Han pegado una subida buena También a los productos Los precios Pues se ha nivelado Como bastante Y calidad-precio La verdad es que tú Vas echando cosas de Mercadona Y tienen más variedad Más productos Y se les ve la calidad A simple vista Se ve la calidad Así que nada chicas Me voy a poner a grabar la compra Porque ahora os sigo contando Que os tengo que contar Mil y una cosas Así que nada Os dejo Lo peor De comprar Grabarlo Y venir de la compra Es colocarlo Que ya quedan por ahí Cuatro cosas Y todas las bolsas Tiradas por el suelo ¿Quién más como yo? Que le dé ahora mismo Este momento Un dedo arriba al vídeo Quien odia Tenés que colocar Que colocar la que se lía Para la compra En semanal Madre mía Bueno Muy contentos con el vídeo ¿Verdad? No sé ni nada Sí Pero que el trabajazo Que tiene De traer las bolsas De colocarlas Los muebles De todo Muy bien Muy bien Excelente Ya no sé ni qué hacer Estoy como Es ubicado ¿Es de subicado? No De nada Déjame mirar Vamos preparar Es que hacemos de comer Sí Tenemos el pollo ahí Tenemos el sal ¡Uh! Hay un montón para gastar ¡Uh! Hoy no se cocina Hoy hay que gastar restos Restos El puré los huevos de mente Que la niña Tiene puré para por la noche Sí Hay pescado Hay esto que es Hay que hacerle algo Garbanzo Eso son las lentejas Pues tenemos Yo soy el que me voy comiendo Todos los restos Tenemos un medio pescado aquí Rebozado Lentejas Un tapete de lentejas Un tapete de verduras Con pollo de ayer ¿No? Con lomo Verduras con lomo Para hacer ensalada Y pollo que descongelado Para hacerlo en la freidora de aire Para si no ahora Para mediodía Para por la noche Porque yo creo que hay que Comida de suficiente Así que hay que Y cuando me vuelvas a decir Que no hay tomate frito No vuelvas a tomate frito Hay mucho Hay mucho Siempre me hacen la misma No hay tomate frito Y hay 300 botes de tomate frito No hay que tomate frito Y hay que ir con las puertas Me da a subir para arriba Lo que Marquilla Era una marquilla ¿Dónde metes tú eso? Aquí Sí Sí Mira, has visto que había Muchos botes de Sí, de cereales De cereales Me voy a subir para arriba Lo que es para la planta arriba El gel El ambientador Lo voy a dejar aquí abajo Para cuando se gaste Y el ambientador del coche Igual las pilas ¿La dejamos aquí? ¿O me la subo arriba? ¿Me has afectado Para la planta? Pues déjala Yo me voy a subir Entonces hacer solamente esto Y nada Y ahora sigo contando A ver Bueno, estoy acabando De renderizar un vídeo Y estoy aquí sentada Y el cabrio Que os decía esta mañana Tengo un cabrio Tengo un cabrio Porque es que algunas marcas Son de informales No me ha pasado nunca No me ha pasado nunca En los cinco años Casi, casi Que llevo ya en YouTube Tres días Muy exigente Envíame el vídeo Para revisión Que tal, que cual Para una campaña Para una Una campaña De publicidad Envíame el vídeo Que le demos el ok Que lo enviamos a los directivos Que tal y que cual A ver si nos gusta Que pito, que flauta Tres días En tres días te contestamos Han pasado Más de quince días Más de quince días Y venga a escribirle Y venga a escribirle No me he contestado, no me he contestado Bueno Pues cuando ya me he tenido Que cabrear Que ya hoy me he cabreado Les he dicho de todo Y he dicho sí No me contestáis Veinte días han pasado Más de quince días Vamos cerca de los veinte Dijisteis tres días Y vamos más de quince No me ha pasado esto En los cinco años Que llevo aquí Digo, ya la colaboración La doy por perdida He perdido mi trabajo Mi tiempo Y mi dinero No contestáis Ni me dais una respuesta Ni me decís nada Digo, pues ahora Lo que voy a hacer Es que voy a decir Vuestro nombre Vuestra marca Y voy a hablar Para mal Yo que tengo mis canales Pues voy a hablar para mal Es que no quiero ser mala No quiero ser mala Porque hay diferencia Entre persona y persona Y no quiero ser mala Y no voy a decir el nombre Pero es que ya me he puesto cabreada Y le he dicho Bueno Pero voy a hablar para mal Y voy a decir Por las redes sociales Con tanta gente que me ve Voy a decir Que los informales que sois Que no contestéis No porque a la gente le interese Pero para que otras compañeras Que trabajan En lo mismo que yo Si le escribís Para que os haga publicidad Vuestra marca Pues que vayan ya Avisada Y preavisada De qué es lo que pasa Con vosotros Y que no colabore nadie Con ustedes Porque esta informalidad De fechas De contestar Que no decían Ni sí ni no Como si no existiese Digo pues Cuando ya le he dicho Pues voy a hablar malamente De vuestra marca Lo mismo que tengo tantos seguidores No contestáis Pues voy a hablar mal Porque yo he perdido mi tiempo Mi dinero Y mi trabajo Porque a mí se me fue una mañana De grabar De preparar De prepararlo todo Para grabar esa campaña Y de mínima Habéis contestado Ya se ha pasado el plazo Si ha pasado el tema del vídeo Ya no tiene nada que ver Ya lo voy a publicar Que no tiene sentido Un mes después Bueno Ellas ya han contestado rápidamente Ellas sí han contestado rápidamente Ya Es que no me quiero cabrear No me quiero cabrear Porque No quiero que nadie me rompa Mi karma Y mi paz interior Pero vaya 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 Que de eso poco se habla De todo lo que hay detrás Lo que hay que lidiar Con alguien Con algunas personas En fin Estoy exportando El vídeo del jueves Soy muy previsora Porque hoy es martes 4 de octubre Ya estamos 4 de octubre Ayer fue un lunes Muy lunes Estuvimos apuntando Bueno Jimena empezó ya Sus primeras actividades Extrascolares La estuvimos apuntando Que Allí abrieron Para las otras actividades Pues abrieron El plazo de matrícula Unas colas Que estuvimos casi Hasta las 9 de la noche Para apuntarlas Ya le hemos cogido Por fin plazo Cuando llevamos Ya casi 2 horas Esperando de cola El horario de tal De tal actividad Ya se ha agotado El horario de tal Ya está completo Los grupos de hoy Yo no sé que ya está completo Y digo Como ya está en mojito La tarde esperando Y 2 números antes Yo era el número 105 Imaginaros La cola que había El 105 Digo como 2 minutos antes de entrar Nos digan que el grupo El horario Y el grupo que nosotros queríamos Estaba agotado Digo vamos Que estaba ya completo Y vamos Me da un infarto Me echo aquí a llorar En el suelo A patalear Que le den una plaza a la niña Totas Que pues ya le hemos apuntado A inglés Que tenía muchas ganas de inglés Y quería multideporte Pero Hemos visto nosotros Que era más interesante A natación Que le hemos apuntado también A natación ¿Por qué? Porque no sabe nada Entonces pues básicamente Para que le enseñe a nada Que me parece algo fundamental Pues para que no se ahogue Principalmente Y ahora yo le he llamado Por una piscina grande Y tiene que saber nada Así que nada Le hemos apuntado a natación Veremos a ver como le va Pero creo que es genial Y ya le tengo preparado Mirad que gracioso Ya tiene aquí su tarjetita Ahí con su foto Se la tengo ya preparada No ando en una lista Con las normas Sus mochilillas Le tengo que preparar Su bolso Con su toalla Con su gorro de piscina No sé si podrá llevar Los típicos bañadores Que tiene del verano De la Frozen De esto y del otro O le tendré que comprar un bañador En plan iré al decano A comprarle un bañador Más serio Más de natación De natación En fin Sus cosillas Le echar un secador Pequeño de viaje del pelo Por si siempre Quieras que no con el gorro Pero por si se moja Se moja el pelillo En invierno Porque no se refríe Y tal Y todo esto Las que seáis mami Que tengáis dos niños Con diferencia de edad Pues la he intentado apuntar A cosas A primera hora de la tarde Porque la hora que está ella En la actividad Pues yo estoy fuera Que es una hora No me merece la pena irme Y volver Pues me tengo que quedar fuera En el sitio que sea Con mi Adriana Entonces cuando El año pasó en la punta Y la tuve que quitar Porque con la fría Y las rascas Que estaba cayendo En plena calle Y yo con Adriana Que era un bebé Pues se me tiraba Todas las horas Llorando Se quería salir De la manta Y del carro Y del saco Tampoco me podía tirar Una hora Metida en el coche Esperando a que Inveneciese La actividad Extrascolar Porque se aburría Y se cansaba Y se ponía a llorar Como una loquilla Y este año Pues no tiene edad Para apuntarla A Adriana A ninguna actividad Extrascolar Pero Jimena Ya sí quería Y le hacía falta Y queríamos apuntarla A sus actividades Entonces a ver Cómo nos va este año Que ya está un poquillo Más grande Que el día que esté Lluviendo mucho Haga mucho frío Pues la tendré Dentro del coche Y le intentaré Poner dibujitos O ya en el móvil Si se le pone Una película En la tablet Y se entretiene Entonces la orilla Que esté a lo mejor Jimena Pues a veces La llevaré al parque A veces tomaremos El sol Daré un paseo O si hace mucho frío Viento O lluvia Pues nos quedaremos En el coche Esperando a que Jimena salga Y le pondré Y le pondré una peli Pero bueno Este año Por lo menos Vamos a intentarlo Ya le hemos apuntado Sus actividades Y nada Y nos vamos a ir ya Porque Tenemos que ir a casa A mi madre A recoger una cosilla Para echar una silicona Una pistola Y tal Y para hacer cosillas Que estamos haciendo aquí Arreglando en la casa Y luego la tarde Pues ya nos vamos a venir Y me quiero poner Un ratillo A echarle un rato A la silla Porque mira Estoy en manga corta Esto un día pasa Que te mueres de frío A otro día pasa Que te mueres de calor Bueno O he grabado Esta mañana Cuando hemos estado En Mercadona Haciendo la compra semanal O he grabado Que me dijisteis Os pregunté por el canal de belleza ¿Crees que grabe Lo que vea de Halloween De los supermercados? Pues tratad que he estado en Mercadona Y He grabado lo que había de Halloween Las chuchas Los precios y todo Así que os lo voy a poner por aquí Para que lo veáis Y sepáis Lo que ya hay en tienda Dice el bombón Vamos a Nos llevamos ya Algo Alguna bolsa de chuchas Algo Y nos deja Deja que queda todavía un mes Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos Y nos vamos a aparecer tan pronto Porque Lo que compres Te lo comes Y no llega a Halloween Cuando se vaya acercándolo Ahora sí lo compraré antes Y lo dejaré guardado en el mueble Porque luego ya Cuando llega Cuatro días antes de Halloween No queda nada Nada de nada De nada Entonces compraré algo Para ese día Pero lo tendré guardado Que no lo vean las niñas Hasta que no llegue el momento Porque si no Pues no llega No llega Así que nada Bueno ya he hecho esta mañana Un montón de cosas Llamo a un montón de sitios Y el trimestre Y todo 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 Que Los que seáis autónomos Pues nada Ya sabéis Todo el rollo Que trae lo de los trimestres Porque madre mía Pero bueno Hay que hacerlo Es obligatorio Y nada Y esta tarde Pues vamos a echar el ratillo Y luego quiero Ponerme en serio Con la silla A ver si adelanto un poco Porque esta mañana He querido y querido Pero cuando nos hemos ido A comprar Que eran las 11 y algo Y hemos vuelto A mí se me ha ido ya la mañana Y no me ha dado los ganas Y llevo toda la semana Diciendo Por eso estoy dejando El vídeo del jueves Ya editado Para ver si Adelanto Los vídeos de esta semana Los dejo ya Pues medio enjaretado Como yo digo Para Pues a ver si Hoy es martes Si dejo el de esta noche Aunque me acueste tarde Voy a dejar el del miércoles El del jueves Que lo estoy ya exportando Y el del viernes Ya listo Y medio editado Y tal Y esos 3 días Me quito las sillas del medio Las dejo pintar Y la semana que viene A ver si puedo ya Y llevándola al tapicero Pues para elegir La tela que le quiero poner Y como lo quiero poner Porque estoy deseando De cambiar las sillas de la cocina Porque las que estoy restaurando Son de madera preciosísima Buenísima Pero no pesan Son una alegría Las que tengo ahora mismo Son de hierro Las patas de estas De hierro macizas Y yo las subo Y las bajo al cabo del día 3 o 4 veces Para fregar Y barrer bien Y aspirar bien El suelo de la cocina Porque yo friego muchas veces El suelo de la cocina Porque estamos todo el día Comiendo ahí Y se ensucia mucho Entonces pues necesito Sillas que pesen menos Porque me pego algunas veces Unos viajes en las piernas Que tengo morados por todos lados Y ya sí que sí os dejo Porque nos tenemos que ir Y luego por la tarde Pues a ver lo que nos da tiempo Y si hoy Mi propósito De ponerme un ratillo A restaurar las sillas Pues lo cumplo o no Así que nada Ahora nos vemos Bueno ¿Dónde estoy? A ver si lo adivináis Estoy en casa de mi mamá Y digo mamá ¿Puedo grabar la decoración de otoño? Porque ella también Se contagia Y está pues Ha decorado un poquillo de otoño Así que mira Por la puerta Ha puesto esta corona Tan preciosa Que el corregador Lo compró el año pasado Me parece por Aliexpress Para Navidad Y en dorado Súper bonito Como su puerta Tiene toquecillos dorados El tirador es dorado Pues dorado Y aquí he puesto Cuatro detallillos ¿Quieres saludar o no? Por ahí sale O que sale Buena chica Digo puedo con tu permiso Grabar la villa de decoración Y mira Dos detalles Pero bueno Ya están bien tatú Esto que lo tienes que quitar El primer día que vinieron Todos los nietos Dije mamá El erizo peligra Porque es de barro Y todos querían Parece que es de peluche Con el pelo Que miras que gracioso ¿De dónde es este? De Teddy ¿Verdad? De Teddy Y Y estuvo a pique La Adriana A pique de un réplique Pero bueno Ella sobrevivió La hoja también es de Teddy ¿Verdad? Es como de metal Es metal Súper chula Y unas calabacillas Y por aquí Pasó cojines Mirad que mono Este entorno teja de este De Che Me costó un euro cincuenta Un euro cincuenta Pues súper bien De terciopelo Y en cuadritos Mirad que bonito Y estos de calabacillas Están muy cuquis Y por aquí Bueno aquí tiene otro Se ha levantado Para que lo veáis Otro de Happy Fall Y por aquí Pues Le ha metido Unas ramitas Otoñales Que también se ve Súper bonito Con Como de trigo Y pues dale Se ve mejor Y las calabacillas Que le da ahí también Un puntillo Porque ella tiene Muchos detallillos En rosa Pero le ha metido El tono Marroncillo y naranja Y la mesa camilla Sí Es que muchas no conocen La mesa camilla Es que solo es en Andalucía Y yo no sé dónde más En el resto de España No se usa Que en el resto de España Hace también frío de nariz Más que aquí Mucho más que aquí en Andalucía Yo no sé por qué Pero no lo conocen Entonces ya Pues Debajo hay un brasero Y te calienta El tapetillo Otoñal Y sus toquecillos Esto también Mirad que cookie Muy mono Y poco más Poco más Luego ya Ah y las bailarinas Las puso nuevas Que están preciosísimas Sí Ahí está Muy mono Pues bueno Ya habéis visto La decoración De la abuelita Conchi Y dadle un súper like Porque está muy bonita Ya la siguiente será Mami La de Navidad Que este año Navidad también Va a quedar muy chula Va a quedar muy chula Porque ya le pedí unas cosas Muy guay Que mi madre es muy navideña Y nada Y los cojines adornan mucho La verdad Sí Cambiando las cuatro fundas De Cuatro fundillas de cojín Y le da el cambio radical De esta acción Y lo que yo siempre digo Si es que como No tuvimos veranillo De San Miguel Y se nos metió El frío de golpe Pero ahora tenemos El veranillo De San Miguel Tardío Pues sí Y hoy daban lluvias Supuestamente Aquí en Granada Supuestamente Pero mirad Manga corta Y sudando Y acalorado Acalorado Pues bueno Ya hemos hecho La vez que digo Voy a llevar la cámara Aunque sea A grabar una mejilla Que va a ser La visita del médico Pero digo Aunque sea Le enseño Que le gusta verte La del médico Que no visitan Ya no Le gusta verte Porque vivo Muy estresada Yo digo Sí Pues hay que Traer a las nietas Ayer estuvimos Apuntándole a la piscina ¿Sí? Hasta las nueve de la noche Casi Las colas Ah Claro La hora de la merienda La hora de la merienda Se está poniendo Fina aquí La doña La doña Que se ha comido Toda la mandarina Chica Estoy reposando Un poquillo Mientras mi Adriana Ve en canto Y me he cogido Las revistas Del Giz Y del Alcampo Y mirad Esta de Alcampo Empieza del 7 Al 23 de octubre Que justo el 30 Acabó todo lo del hogar Y de las camas De Carrefou Para empezar en Alcampo Así que está muy bien Sábana o funda nórdica A partir de La media de 90 A 11,99 Que está muy bien Y Alcampo Está metiendo Cosas de decoración Muy bonitas Muy bonitas Tanto de vajillas Como de vasos Como de tazas Y de ropa de cama Siempre ha tenido Cosas muy chulas A ver Lo voy a ir comentando Así A grosso modo Voy a descansar Voy a descansar un poco Porque me voy a poner Ya con la silla Me voy a salir al patio A darle un poco De caña a la silla Bueno Estas son cosas Del comedor Este mantel Me gusta mucho Que es quitamanchas Quitamanchas no ¿Tú me vas a ayudar? Necesitamos gafas Necesitamos gafas Y de todo El mantel Lo veo muy bonito Antimanchas No es 99 Pero lo veo muy primaveral Como más Con los loros Y eso Más de primavera Que más cosillas La funda nórdica Mirad que estampada Desde 9,99 Que está muy bien La bajera De microfibra Las que os gusten Bajera Yo es que ya he repuesto De todas Juego de sabana Del pirineo De estas calentitas calentitas 19,99 A partir de Pues de la medida de 90 Siempre ponen el precio De las más pequeñas Esta mirad que mona Y esta en estos tres colores Y juego de sabanas De franela Y mirad Las mantitas Para los sofás Que ahora Se llama Play Creo que he leído por aquí O play Play No sé cómo se pronuncia Estos tres Están muy chulos Este y este Sobre todo Para si decoráis En otoño O de navidad En estilo ¿Verdad? Bueno Las colchas estas Me gustan mucho Los edredones Te los estoy abriendo Te los estoy abriendo Y las mantas Estas las veo muy bien Para el sofá Está genial Los cojincillos Estampados Así más de otoño Cestitas para Está tú con la gallina A ver Muy bien Paños de cocina Entonces Toallas de lavabo Estas alfomeras Son las que tengo yo En los baños Y van genial Que son así Como de pelito Chenilla Se llama Y está bien de precio Está casi más barato En primal Están a ocho euros Creo Lo voy a abrir Y poco más Ya esos son colchones Bueno Pues eso es lo que tenéis Mirad las tazas que monas De otoño Lo que tenéis En el campo Y así me voy a poner Voy a dejar de descansar Y me voy a poner A la silla Pues bueno chicas Vamos a ponernos Restaurar Así es como está La silla Originalmente Esta no está tocada De nada Tiene tapicería Por aquí En el culo De la silla Y la parte de la espalda Que es lo bonito De esta silla Es que también Va tapizada Pues hay que quitarle La tapicería A todo Esta sería Tal cual la compré Esta ya la tenemos Le hemos quitado Lo que es la parte de arriba Nos faltan Todos los culos Y solamente tengo una Quitada La tapicería entera Así que tengo trabajo Me voy a poner Que por aquí Tengo la herramienta Gafas La lija está Lisita Unas gafas Porque esto Saltan un montón De cositas Tijera Destornillador Unos alicates Un trapito Viejo Unos guantes Y los destornilladores Son para Ir metiendo Yo no uso Tapicera Y pues Lo hago Pues casero Luego La segunda Parte que le hago Es darle Masilla Pues a zonas Que tengan así Pues la junta Ahí veis Esa grietecita O si le he hecho Algún Veis Algún Pequetacillo Esta es la zona Donde va Tapizada Esta zona De aquí Pero si por ejemplo Le he hecho Algún boquete Con el destornillador Me he pasado Pues le he hecho También la masilla Para restaurar Que como va Todo pintado De blanco Pues luego Se queda uniforme Así que vamos A quitarle La tapicería La ocho Me lo corto De la tarde Ya se está casi Haciendo de noche Y bueno Mi tarde ha ido así Me he reventado Un dedo Pero bueno No ha sido mucho Me he puesto esto Y he seguido Me he quedado una silla Gracias a Dios Porque es que Yo no sé a qué hora Me he puesto Pero a las seis A las seis Un par de horas está Pero qué coñazo Y venga a quitar Clavos Y venga a quitar Yo qué sé Y venga a salir mierda Y venga espuma Y venga esto Oh madre Me queda una silla Me queda una silla Y el sillón Uno de los sillones Pero los sillones Que no los voy a tocar todavía Primero me quiero quitar bien La silla Las cuatro Cuando las tenga pintas Y bien Bien listas Esta es la que tengo Más adelante Que la tengo aquí dentro Que la tengo ya Completamente Quitado todo Y le tengo hecha La masilla Le he echado Masilla Para tapar las grietas Los desperfectos Cualquier cosa que tenga Y ahora ya me queda Lijarla Y empezar a pintar Y empezar a pintar Y cuando ya esté lista Con su barniz Con todo dado Y tenga las cuatro Estas hechas La he hecho Al coche La estructura Y al tapicero Que me las tapicen En una tela bien bonita Va pintado Tengo entero hecho Como antigua Con patina blanca O sea Trocitos en blanco Pero que se vea Que es madera A ver como queda Porque lo que me preocupa De esto es Los retorneados Los retorneados Que veis A ver si lo veis Esto es lo que a mi Me preocupa De alijar Que esto Se lija muy bien Pero lo que está Muy muy metido Pues no sé Cómo lo voy a hacer Todo esto Que está más negro Porque está Más Los labrados Si veo que es mucho Goñazo Y que me da Demasiado calentamiento De cabeza Pues lo pintaré También de blanco Lo lijaré Lo pintaré de blanco Y este si le pondré Algún En tono crema Algún estampadito De alguna De raya O liso No sé cómo lo haré Pero bueno Mi intención es dejarlo En madera blanca Con patina Pero si veo que no Pues pintado de blanco Y arreando Que también Ten que quedar precioso Porque lo que más me preocupa Es esta zona La zona de los labrados ¿Qué? Ya se ha acabado La batería Nos vamos a subir a ducharnos Están ya Pues eso Cansadas Las vamos a duchar La cena Porque para las 9 y media Son las 8 Para las 9 y media Están a costa Así que nada Ahora ya rutina de noche Ya voy a dejar aquí el vlog Gracias por vernos un día más No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Y nos vemos muy muy prontito ¿Dónde? En el siguiente Vídeo Chao 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 Oh, 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 oh